Desde una banda que tocó la conocida canción de música ligera de soda estéreo, pasando por un guitarrista de gran talento, hasta magos que hicieron una parodia. Unas 600 personas se reunieron en una noche despejada para presenciar las diferentes presentaciones que tenían preparadas los alumnos del Centro Educativo Pindeco en su show de variedades. Desde los inicios del Centro Educativo Pindeco se hace este tipo de actividades. El objetivo es que los estudiantes logren exponer sus talentos, sus capacidades en escenario, a nivel teatral, a nivel musical, a nivel cívico, moral, espiritual y realmente cumplir con ese objetivo de una formación integral de nuestros estudiantes. Las instalaciones del Club Administrativo Pindeco se llenaron de luces y de talentos este jueves 2 de julio en el espectáculo que el Centro Educativo realizó desde las 6 de la tarde. Todos los chicos se desenvolvían muy bien. Son niños que ya a los 5 años, 6 años no les da temor a hablar en público, están preparados para conversar con alguien, si tienen que hacer una exposición la hacen. Yo creo que a ellos les ayuda muchísimo, sobre todo en temas como independencia, seguridad en sí mismos, desarrollo de sus talentos. Pero sí, en esa formación integral sí les ayuda desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Todas las presentaciones fueron creadas y planificadas por los alumnos, lo que lo hizo más especial aún con el apoyo de sus profesores y padres de familia en todo momento. Bien, nosotros tenemos una actividad dentro de la currícula que es los clubes, entonces en el segundo periodo nosotros dedicamos todo el espacio de los clubes para que ellos se preparen para estas actividades. Primero se escoge qué van aquí, qué quieren hacer, se les dice, bueno, qué quieren hacer, bueno, queremos hacer esto, bueno, comencemos entonces a prepararlo, comenzamos a ensayar. Y esto viene, hablemos de unos dos, tres meses hacia atrás, ¿verdad? Que llega al final, que es la semana pasada, que ya hacemos ensayos generales, hacemos ensayos aquí, hacemos ensayos en el aula, de manera ya, de una manera total, por decirlo así, de todo lo que es la actividad. Esta institución de Buenos Aires se ha posicionado en el ranking como una de las mejores 10 instituciones a nivel nacional en áreas culturales, académicas, deportivas y artísticas. Estos eventos son un evento que se presta mucho para nosotros agradecerle a los profesores y a nuestros padres de familia por todo el apoyo que ellos nos dan. Esta es la oportunidad nuestra para sacar, digamos, para expresar en lo que somos buenos, para desenvolvernos en un público mucho grande, porque aquí hay 600 personas, entonces es una oportunidad muy grande para sacar nuestros talentos y para seguir adelante, ¿verdad? Bueno, me gusta ver las presentaciones, lo que hace la gente, digamos, las ideas y lo que trata, por ejemplo, yo ya vi todas las presentaciones, entonces, más o menos ya sé lo que va a pasar y así me gusta mucho. Ya yo he participado en muchos de estos desde el primer grado de la escuela. Y pues, que al final ya uno descansa de todos esos años y exámenes. Me gusta mucho que haya que apagar las luces y que se puedan encender y apagar. También nosotros en el ensayo lo que hacemos es inventarnos pasos, ir viendo la coreografía, ir bailando lo que ya tenemos. Los padres de familia y profesores disfrutaron, pero sobre todo están orgullosos de ver los resultados tan maravillosos de un buen trabajo en equipo.